Bien, hijitos, ahora tenemos matemática para razonar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que en la clase pasada habíamos aprendido algo acerca de las restas con cáncer, ¿no? Sustracción, prestando. ¿Se acuerdan ustedes de esta cajita? ¿Se acuerdan de la cajita? ¿No? ¿Se acuerdan de la cajita? A ver, aquí tenemos una decena. Decena. Dos decenas. ¿Cuánto sería? Veinte. Veinte. Y si tengo acá, miren lo que va a caer, miren lo que va a caer aquí. Uno. ¿Cuánto va cayendo? Dos. Tres. ¿Cuánto sería? ¿Qué número es ese? Tres unidades. Tres unidades. Ya, tres unidades. Pero si ya saqué, si ya saqué dos decenas y cayeron tres unidades, ¿qué le haces? Veintitrés. Veintitrés. Excelente. Ya sabemos muy bien de que qué es lo que presta, qué es lo que se presta una vez. Una decena. Es lo que se presta a las unidades. Parecen platanos. No son platanitos, son fideítos. Son fideítos, ¿ya? Esta es una decena. La decena que se presta es la que pasa a las unidades para sumarlas con las unidades, ¿ya? Entonces tenemos bien claro lo que es una decena y lo que son las unidades. Cada uno tiene su valor. A ver, pregunto, nuevamente pregunto. A ver, si me estuvo atento, si me estuvo atento, este Joaquín, ¿qué es lo que se presta para restar? Unidades. Ya, pero para prestar, para restar. Cuando la unidad es menor y le pide prestado al vecino, ¿qué es lo que se presta? Decena. Una decena. Esta que está acá, ¿no es cierto? Una decena. Muy bien. Entonces, recordando que acerca de la resta expresando, vamos a desarrollar entonces problemitas. Resolución de problemas. Resolución de problemas. Miren, chicos, les quiero decir que en el libro, en su libro de matemática, en la página 78, en la página 78, vamos a trabajar hoy día aquí, en la página 78 de su libro de matemáticas. Así que todos, por favor, ténganlo a la mano, ¿ya? 78. Pero, no les voy a mostrar ahorita el libro, sino la hoja que yo les he preparado. Y son los mismos ejercicios que están en la página 78 y 79. Yo les he preparado esa hojita porque quiero que trabajen conmigo la hojita, ¿ya? Y ustedes trabajan, yo explico en la hoja y ustedes trabajan en el libro. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Levanten la mano si están de acuerdo. ¿Sí? ¿Entendieron lo que les dije? Ya. Yo explico en la hoja que va a aparecer en la pantalla y ustedes trabajan ¿en dónde? En su libro. En el primer ejercicio. ¿Sí? Así que abran su libro, van a ver que lo que yo he hecho en la hojita está en su libro. ¿Ya? Listo. Página 78 de su libro. Entonces, les voy a mostrar la hojita que les hice. Esa. Esa. ¿La ven? Ya. En el ejercicio número 5. Arriba en su libro está. ¿Ya? Bien. Pero yo les voy. Pero, Jaciel, yo les voy a explicar por qué he hecho esta hojita porque quiero explicarles. Porque aquí hay algo nuevo. Mira, Jaciel, aquí hay algo nuevo para ustedes. Hay una ventanita, una ventanita vacía. En su libro hay ventanitas vacías. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué número voy a tener que poner? Es un problema eso, ¿no? Es un problemita que no descubrimos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué es 5? Yo tengo que descubrir por qué mi resultado aquí del minuendo y el sustraendo me sale aquí 5. Si aquí no hay número, tiene número. Porque 5 menos 0 es igual a 5 porque no creen de nada. Sí. ¿Sabes por qué, Jaciel? Te doy un truco, Jacielito, y a todos los niños del salón. Y, por cierto, ya terminé mi tarea de esa. Jaciel, escúchame, por favor. Le voy a dar un truquito a todos los niños, ¿ya? Atiéndanme. ¿Saben lo que hago yo para encontrar, o lo que se debe hacer para encontrar un número? ¿Cuál será el número que está acá arriba? Tendría que sumar el sustraendo con el resultado. Lo sumo estos dos. Y digo, 5 más 0. 5 más 0. ¿Cuánto es? 5. 5. 5. Lo pongo arriba. Pónganle el 5 ahí arriba. Vamos. Yo ya lo hice. Jaciel. No hice allá. Jaciel. No hice allá. Jaciel. Jaciel, ¿podemos quedar en un acuerdo? Si ya lo hiciste, calladito, por favor. ¿Está bien? Lo hice. Dejemos que los otros niños escuchen. Bien. Ahora sí. Ya encontré el número que tenía que estar en esta ventanita. ¿No? Y si yo hago la resta, si yo hago la resta y digo, a ver, a 5 le quito 0. O 5. 5. No le estás quitando nada. O sea, estás haciendo, mira, mira, estás haciendo una suma. Aquí estás haciendo una suma. Mira mi flechita. Mira la flechita. Aquí estás haciendo una suma. ¿Ya? Para hallar el número de arriba. ¿Sí? Aquí haces una suma para hallar el número de arriba. Bien. Ya terminamos las unidades. Ahora pasan las decenas. En las decenas no hay ningún problema, ¿verdad, Abril? ¿Hay algún problema para restar? No. No. Porque si a 6 le quitas 4, es igual a 2. 2. Allí no hay problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Le pones 2. Listo. Siguiente cifra. Siguiente cifra. Entonces, ¿qué hacía Yamila con estos dos números para encontrar el número de arriba? Luis. Yamilita. A ver, todos los niños prepárense. Escuchen. ¿Qué hacía para encontrar el número de arriba? Tengo que hacer una. Suma. 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 Muy bien. Tengo que hacer una suma de. Sustraendo. Perfecto. Del sustraendo con el resultado. ¿No? El sustraendo con el resultado. Lindos. Ustedes ya están aplicando las palabras que corresponden a los números. Este es minuendo, el de arriba y el de abajo el sustraendo. Entonces, decimos, decimos, 8 más 5. Tiago, 8 más 5. 13. 13. 13. Quiere decir que el numerito que está acá arriba, el numerito que debe de estar acá arriba, debe ser 13. A ver, ¿por qué prestó? 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 Porque prestó, correcto, 20 para Caciel también. Pero, Cacielito, mantenemos la boquita cerrada en Cielito, ¿ya? Yo sé que tú sabes. Ponganle 13, arriba. Chicos, pónganle 13. Aquí, en este cuadradito arriba, pónganle 13. Y acá, pónganle 3. Los 5, 6. Porque no es 13, sino es 3, sino que le prestó una decena. El 8 se quitó una decena y le prestó a 3. Por eso esto se convirtió en 13. ¿Se acuerdan del préstamo? 15. A ver. Ya, ahora, pregunto. Génesis, ¿en qué? ¿Cómo que se quedó el 8 si le prestó una decena al 3? En 7. Linda, mi Génesis. Táchalo ese 8. Hazle una rayita ahí en tu libra, tu 8. Y ponle arriba 7. 7. ¿Ya? Listo, Miss. Listo. Y ahora sí dice, a 7 le quitas 2. O, ¿cuánto le falta 2 para llegar a 7? 9. 9. No, ¿cuánto? 9. 9. 5. 5. Bien. 5. Entonces ponle 5 acá. Chicos, por ahí alguien me dijo 9. Alguien me dijo 9. ¿Ves? Yo no lo hice. Yo no lo hice. Háganlo. 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 Quedó 55. Perfecto. Apaguen su micrófono, hijitos preciosos. Estoy escuchando a Guilla. Mami. ¿Por qué nos dice algo? Jaciel. Yo no podría sumar al 10, el otro, porque ya no hay. Jaciel. Apagamos el micrófono ratito. Bien. Entonces, hijos, escúchenme. Hagan la rayita al 8 y pónganle como qué se quedó ese 8. Si se quitó una decena, como qué se quedó. ¿Ya? Pónganle el número arriba. Quiero ver en sus libros, cuando me presenten, quiero ver las cifras arriba. ¿Ya? ¿En qué se convierte? Bien. Ahora sí, sale 55, como dijo Antonella. Bien. Ahora vamos a hacer algo acá. ¿Qué sucede acá? Esto es una resta. Observen. Analicen. Es una resta. Quiere decir que el número que está acá arriba tiene que convertirse en mayor. ¿No es cierto? A ver. Primero vamos a hacer la resta. ¿Quién me está hablando? Yo, Mir. Dime tu nombre. Mía. Ah, Mía. Dime Mía. Yo dije 5. Ay, hijita, muy bien, 5. Pero acá, acá, ya terminamos acá, este Mía. Está muy bien, hijita, la que has dicho. 5, porque sí, este, me estás diciendo de la respuesta anterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mía? Sí. Sí, está muy bien, hijita. 55 sale la respuesta. Ahora pasamos a la siguiente, ¿ya? En la siguiente tenemos que convertir a este número, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá le va a quitar a alguien. 14. Ah, se convierte en 14. Perfecto. Entonces, la decena, la decena que se quitó el 6, pasa acá y dices, 10 más 4, 14. Póngale arriba. 5. Póngale arriba 14 y el 6 se queda como 5. Póngale, póngale en su libro, en la parte de arriba. Listo. Ahora decimos, si acá yo tengo el 14, ¿qué habrá pasado entonces? Si acá es 14, ¿cuánto le ha quitado? ¿Cuánto le ha quitado el sustraendo para que su resultado sea 7? ¿Cuánto le ha quitado? A ver, Emanuel, yo sé que tú también eres un matemático, por ahí encito, creo que ya lo hizo ya. A ver, Emanuel primero. Emanuel, se convirtió esta en 14, ¿verdad? Emanuel, Emanuel Velázquez. Sí, sí. Se convirtió en 14, ¿verdad? Sí. Ya, ahora entonces, ¿cuánto le habrá quitado el número, el sustraendo para que su resultado sea 7? ¿7? ¡7! ¡Muy bien! Y mira, Emanuel. Ese es la respuesta. Un ratito, Antonella, un ratito, corazoncito. ¿Por qué? A ver, yo le pregunto ahora a Enzo. Excelente, Emanuel, gracias. Enzo. ¿Qué cosa? Y ahora, mira, entonces yo sumo acá. Si aquí su resultado es 7, yo sumo estos dos. ¿7 más 7? ¿4? 14. Y me sale lo de arriba. Me sale el número que han puesto arriba. 14. 14. ¿Ve? Miren qué jueguito, ¿no? La resta. ¡Wow! Qué jueguito nos hace la resta. Enzo, ¿y acá puedo restar normal? Sí. Claro, porque el número es mayor. El de arriba, el minuendo es mayor. Le puedo quitar, ¿no es cierto? Entonces, quítenle, por favor, a 6. Le quitan 2 y le ponen su resultado. O, ¿cuánto le falta 2 para llegar a 6? De esa manera también lo hacíamos, ¿verdad? A 5. Eso es 5 porque... Él prestó 5 porque siempre es todo. Muy bien, hijo, muy bien. Bueno, ahora, por favor, le voy a pedir la participación de José. José Moreno. José Moreno. ¿Listo en su audio, por favor? Muy bien, hijito. Resulta que acá yo ya le puse resultados, José. Se me pasó la mano y le puse 9. Pero mira, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucedió acá? Mira que el minuendo es menor. ¿Qué pasa acá, Josecito? Explícame. El 8 le presta 1 al 1. Claro, le presta una decena, ¿no? Le presta una decena. Y esa decena lo sumas más... Más 1. Muy bien, José. José, ¿10 más 1? 11. ¿11? 11. ¡11! Bien, Josécito. Eso le pones arriba. 11. Tachas ya no es 1, es 11. Ya se convirtió en 11 porque a su amiguito le costó una decena. Se convirtió en 11. Póngale el 11 arriba. Y, José, ¿y cómo que se queda este número si se quitó 1? El 8 se quita 1. 7. 7. Perfecto, José. Muy bien, hijito. Pones acá una rayita y pones arriba 7. Ya, ahora sí, ya está la conversión arriba. Ya convertiste los números arriba. Ahora sí, procedemos a la resta. ¿Cuánto le falta 9 para llegar a 11? A ver, 9 en mi cabecita. 10. 11. 2. Muy bien. 2. 2. Excelente. Pregunto a Olea. Gracias, José. Olea. Nada. Ariana, Olea. ¿Sí? Hijita, ¿cuánto le falta a 3 para llegar a 8? A ver, mete el 3 en tu cabecita y cuenta a partir de 3. 3. 5. 4. Por favor, eso es otro, niñito. Silencio. 4. 5. 6. 7. 8. 8. Llegué a 8. ¿Cuánto le faltaba? 5. 5. 5. Y miren qué puse yo. Miren qué puse yo. 5. ¿Está bien lo que puse? 5. 5. El 8. Pregunto. Arianita, ¿está bien lo que puse yo? No. No. ¿Qué tenía que haber puesto aquí? 5. 5. Mira, buena. Ah, se dieron 4. Sí, porque como hiciste 11, 3, 8, 7. Claro, se queda como 7. Bien, Jacielito. Ya lo contestó este, ya lo contestó también Arianita. Muy bien, Jaciel. Pero, Jaciel, mira, yo me confundí acá. Yo puse 4. ¿Está bien eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién está mal? ¿Yo? A ver. Piensen un poquito. Está bien. Está bien o está mal. ¿Quién está mal? Esa es 4. Mira, porque 7 menos 3 es 4. ¡Claro! Y ahí, por ahí, me dijeron, me dijeron que eso. Ah, yo quería saber si, a ver si se daban cuenta. Yo le agradezco a Antonella, le agradezco a Jaciel que se dio cuenta. Jaciel, que Antonella sí estaba bien, ¿verdad? ¿Por favor, puedo ir al baño? Claro, hijito. Antonella, estaba bien, ¿verdad? Antonella, tú me descubriste. Claro, Antonella me dice, Miss, pero si allí no es 8, sino quedó 7, quedó como 7. Y está bien. Y yo había hecho la suma y llegara a 8. Y no tenía que haber llegado a 8, sino tenía que haber llegado a 7. ¿No? ¿Ves? ¿Por qué? Porque no estaba tampoco el 7 acá. Yo llegué a 8 y estaba mal. Tenía que haber llegado a 7. A ver, Vuelta, Vuelta, lo meto el número, a ver, Arianita, de nuevo meto el número 3 a mi cabeza. Arianita, te estoy dando cuenta. Meto de nuevo el número 3 a mi cabeza. Ahora, 3, y voy a contar a partir de 3 hasta llegar no a 8, sino a 7. ¿Ya? Bien, 3. 3 de mi cabecita. 4, 5, 6, 7. Llegué a siete. Entonces, no es que llegue a ocho, sino que llegue a siete. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, gracias. Gracias a Dios por entender, hijitos. Yo quería saber, a ver, si ustedes se daban cuenta lo que su misa estaba haciendo. Entonces, sí es correcto. Ariadnita, es correcto. Es cuatro, ¿ya? Porque cuesta a partir de tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenía que haber llegado a siete, porque este se quedó como siete. Viejita, entonces sale cuatro. ¿Ya? Mi, ya estoy avanzando lo de abajo. Muy bien, hijitos. Entonces, acá, en la número seis, hay un problemita de Luis. Luis tiene su libro. Ese niño es un lector. Luis, le gusta leer, tiene esa cualidad de leer, de gustarle, de buscar los libros. Así como un niñito que yo conozco en el salón como Emanuel. Emanuel le encanta leer. Yo sé que le encanta leer, porque en el salón paraba buscando sus libros y leyendo. Manuel va a ser grande el día de mañana. Luis, Luis, Luis tiene un problemito. No es un problema cuando está diciéndonos acá algo. Ahora, niños, en las seis, por favor, atentos. No estén haciendo otra cosa. Diego, estás trabajando, ¿verdad? Diego, a ver, lea a Diego el primer problema. Silencio a los demás. Diego, léame el primer problema. 65 menos 40. Bueno, no te veo que estás atento, hijo. 25. Lea el estrellito. Ya hemos terminado este, este, este y este. Y hemos terminado los primeros ejercicios. No veo que estás atento, hijo. Estamos acá, hijito. La número 6, ¿viste? La número 6. Léeme, por favor. Los niños del segundo grado deben leer un libro de 95 páginas. Ah, deben leer. Por favor, ese niño que está haciendo bulla debe leer un libro de 95 páginas. Ay, chistos, ¿ese libro tiene cuántas páginas? 95. A ver, sigue, Diego. Lees lo que dice cada niño y te sueldo. Ya. Dice que el primer día, dice Luis, el primer día, ahora mira lo que dice Luis. El primer día yo leí 23 páginas. Aquí están mis datos. El segundo día yo leí 19 páginas. Y entonces la pregunta es, Luis leyó cuántas páginas. ¿Quiere decir que voy a hacer una? Una. Suma. Bien. Háganlo, por favor. 23 más 19. Digo, 9 más 3. 12. 12. Muy bien. 9 más 3, 12. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? El 1 en las decenas. Muy bien, Yamila. ¿Y el 2? ¿En las 1? Vale. ¡Ay, yo soy Gabriela! Gabrielita, ¿sabes qué? Tienes una vocecita bien dulce, igual que la de Yamila. Y por eso te confundo, mi cielo. Pero está muy bien con lo que me ha dicho. Y a mí la delicia de Gabriela y a mí. Por la vocecita, por la voz, por la voz tan linda que tiene. Bien. Es verdad, Gabriela. Entonces, pongo el 2, pongo el 2, y a Yamilita pongo el 2 y llevo 1. Listo. Y sumo ahora las unidades. 2 más 1 que llevaba, 3. 3 más 1 que está acá abajo, el otro es sumado, 4. Sale 40 y... 42. 42. Muy bien, Gabriela, 42. Excelente. Entonces, Luis leyó 42 páginas. Listo. Pasamos a la siguiente, chicos. Nos apuramos un poquito. Vamos a ver con Enrique. Y esta vez le voy a pedir a Joaquín. Y luego se va preparando, se va preparando Calé. ¿Ya? Calé se va preparando en el siguiente ejercicio. 6 páginas menos que Luis. Ah, a ver. Dice, Joaquín, ¿qué pasa con la niñita? Espérate, 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 espérate. Estamos en Enrique, ¿verdad? Sí. Enrique. ¿Qué pasa con Enrique? Enrique dice, yo leí, yo leí 16 páginas menos, menos que Luis. Mira, ¿a cuánto te salió acá, Joaquín? ¿Qué cantidad te salió acá en tu libro? ¿Qué cantidad te salió? ¿Sumaste? 42. Muy bien, Joaquín, 42. Ese resultado, Joaquín, Joaquín, ese resultado 42 tiene que ver con esta pregunta. Porque aquí dice, Enrique dice, yo leí 16 páginas menos. ¿Quieres saber cuántas páginas leyó Enrique? Si dice 16 páginas menos, tienes que poner las que leyó Luis. Mira, Joaquín, mira, Joaquín, mira mi pantalla. Las que leyó este Luis, ¿ya? Las que leyó Luis fue 42. Y Enrique leyó 16 páginas menos, 16 páginas menos. Entonces, hago una. ¿Una qué? Joaquín. ¿Una? ¿Una resta? Una resta. Y bien, Joaquín, haz la resta. ¿En qué se convierte este número? El 2. Porque mira, ¿le puede quitar el 6 al 2? El 12. 12, perfecto. Perfecto. 12, me da gusto. Muy bien, Joaquín, póngale 12. 12 arriba. Táchalo el 2 y pones 12. ¿Y el 4 cómo que se queda? Como 3. Como 3. Bien, ahora sí. Joaquín, hazlo tú, Joaquín. Procede a restar. ¿Ya? Joaquín, procede a restar. Cuéntale 6. Muy bien, 6. Y ahora, 3 menos 1. 2. 2. 2. Bien, entonces, Enrique leyó 20. ¿20 cuánto? Joaquín. Hazlo tú, Joaquín. ¿20 cuánto? Yo sé. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? 26. 26. Muy bien. 26. Muy bien, Joaquín. Ahora sí, 26. La que me respondió fue Yamilita, ¿verdad? ¿Sí? La que dijo bajito, dijo, mí, yo sé cuánto es. Ya, 26. Perfecto, hijitos. Y yo lo dije. ¿Y a Mila o a Gabriela? Antonella. Hay otra voz dulce por ahí. Bien, chicos. Ahora vamos a ver a Carlita. Uy, Dios mío. La voz de la... Uy, y a Carla, entonces, ¿cuántas páginas le falta leer? Sí, hay. Los datos son de que hay 95 páginas en el libro. Carla, Carla ha leído solo 58. ¿Cuánto le falta para responder, para terminar de leer? Pues le voy a pedir, yo le dije Alejandro y Calé. Le voy a pedir, por favor, primero Calé. Calé, ¿cuántas? ¿Qué has hecho acá en las unidades? Que me repite. ¿Qué hiciste, qué hiciste en las unidades? ¿Qué pasa acá con las unidades? ¿Puede quitarle el 8 al 5? Calé. ¿Puede quitarle el 8 al 5? No. Entonces, ¿quién le presta? El 9. ¿Una de? 6. Dime, dime. ¿Y se convierte en? 15. 15, perfecto. ¿Cuánto le falta a 8 para llegar a 15? 8 en mi cabecita. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15. 7. Le faltaban 7 para llegar a 15. Póngale, 7. Y como este se quedó como 8, Alejandro, ahora, gracias Calé, te felicito mi amor, estás atento. Ahora le pregunto a Alejandro. Alejandro, se quedó como 8. Alejandro, se quedó como 8. Ahora, ¿se le puede quitar a 8, 5? ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Los demás calladitos. ¿Cuánto es, Alejandro? 8. 8 menos 5. 9. 3. Perfecto. Muy bien, Alejandro. Gracias por tu participación. Excelente. Me gusta la matemática. Ay, sí, hijito. Veo que sí. Te encanta la matemática. ¿Está Armando? Armando. Entonces a Carla le falta leer ¿Cuántas páginas? 37 ¡37 páginas! Le falta leer Ya mi amor Pero yo quería saber si estaba Armando Vamos a ver Armandito También hay que dejarlo participar Bien, ahora chicos, las 7 En las 7 resulta que Sergio y Pablo recolectaron 68 botellas 68 botellas de agua Para donarlas Para regalarlas Y ya repartieron 29, mira, tenía 68 botellas de agua Y han repartido solo 29 ¿Cuántas les falta repartir? Les falta repartir ¿Cuántas? A ver, a ver, a ver Acá hay un matemático en mi salón Enzo Encito ¿Qué, Armandita? A ver, hijito ¿Cuánto sería el resultado acá? ¿En qué se convierte este número? ¿Le puede quitar el 9 al 8? No, no le puede quitar Claro que no Entonces, ¿cuánto queda? A ver, ¿cómo sería el cito? ¿En qué se convierte? El 6 se tiene que apresar a una decena al 8 Para que se convierta en 18 Perfecto Bien, ahora entonces dices Dices tú 9 para 18 Le falta 9, 9 Le falta 9 9, 9 Encito ¿Y qué pasó acá? ¿Y cuánto sería acá? Ah 2 menos 5 Muy bien 2 menos 5 2 menos 5 2 menos 5 2 menos 5 6 10 11 12